Bueno, buenos días, tenemos aquí un corderito, como vemos, de 14 kilos, 340, pero que nadie se asuste porque vaya a ver un cordero muy grande, de grande nada, es un cordero joven, ya vemos las criadillas, el color de la carne, es una auténtica maravilla del corderito merino. En este caso, merino. Y bueno, tenemos un encargo de un cuarto de cordero, un cuarto de lantero, con lo cual empezamos a esquinar, ahí tenemos el conducto espermático. El cordero merino tiene un hueso bastante blando, con lo cual no necesitamos una cuchilla de mucho más peso que la que estamos exhibiendo. Ligeros golpecitos para no desviarnos, sobre todo esas primeras veces que vamos a esquinar un cordero. Ligeros golpecitos para no desviarnos, sobre todo esas primeras veces que vamos a esquinar un cordero. Y ahora viene la dificultad del cuello, pero lo tumbamos así. Y tampoco es más complicado. Bien, pues ahora le vamos a arreglar un cuarto de lantero. Y aquí tenemos a nuestros clientes de Liceo y Pilar. Que son los que se van a llevar este cabrito. Perdón, este cordero. Ya puedes darle bien. Bien, pues aquí tenemos el brazo, que lo van a querer seguramente para el horno, ¿no? Y lo demás todas chuletas. Pues sí, la paletilla ahora cuando la arreglemos un poco, la haremos para el horno en tres. Y esto, pues… Le quitamos la falda. Y el cuello. Bueno, estas son las primeras chuletillas de aguja o de yonsa. Y aquí pues van a salir unas doce, calculo yo, así. Ahora sacaremos una descargada. Ahora, sin hueso. Ahora veremos el colorcillo. Le falta un poco de frío todavía para estar más cuajado. Ya estamos viendo el colorcillo de la carne. Falta estar un poco más frío para que tenga otro cuajo, porque lo acaban de traer del matadero. Bueno, y aquí tenemos las chuletitas. Vamos. Lo que es el cuello. Lo abremos las chuletas también. Esto ya seguramente será para un guisado. El cuello. el pollo escrito a chuletas por otro lado y nos falta solo la paletilla bueno y la paletilla simplemente dos marcas para el horno dos marcas para que le queden tres raciones y el muñoncito para que lo seguramente que lo tiraran y la punta de pecho seguramente lo haremos tras trocitos pequeñitos para feir buen fin de semana para todos